La familia es el núcleo de la sociedad y el santuario donde se custodia la dignidad de la vida humana. La familia es el núcleo de la sociedad y el santuario donde se custodia la dignidad de la vida humana. La familia es el núcleo de la sociedad y el santuario donde se custodia la dignidad de la vida humana. La familia es el núcleo de la sociedad y el santuario donde se custodia la dignidad de la vida humana. La familia es el núcleo de la sociedad y el santuario donde se custodia la dignidad de la vida humana. Quizás tuve unas situaciones complejas de mi familia, la forma como me crié, mi papá nos abandonó, pero eso no fue simplemente un determinante para que yo siguiera repitiendo una historia. Porque eso es lo que marca a la familia, marca mandatos parentales, enseñanzas, principios y valores. Y esa es la reflexión que nosotros también queremos invitar a cada ciudadano. Desde el área de investigación evidentemente nos damos cuenta que la familia tiene luces y sombras. Luces porque hay una gran esperanza puesta en la familia para el desarrollo y la prosperidad de la sociedad, pero también sombras porque vemos que son muchos los ataques a la familia en el mundo actual. Y lo que hacemos nosotros es precisamente tomar cada uno de esos aspectos y ver cómo podemos ayudar a que se puedan transformar en políticas públicas en beneficio de todos. La sociedad es el reflejo de la familia. Evidentemente no podemos cargar contra la responsabilidad, pero sí tiene gran porcentaje de responsabilidad lo que ha sido en la sociedad. Entonces nosotros desde esta curul, desde el Consejo de Medellín, hemos alzado nuestras voces varias veces, porque es que el capital en la sociedad son nuestros niños. ¿Y dónde tiene la primera experiencia nuestros niños? En la familia. ¿Y cuál es la razón fundamental de la familia? Enseñar a amar. Porque cuando se enseña a amar, el ser humano será capaz de enfrentarse a todos los retos. Los hallazgos que hemos tenido la oportunidad de estudiar a lo largo de estos años y de este tiempo de investigación sobre los temas de familia, ha sido muy importante darnos cuenta que darle voz a la familia es muy importante, que las familias puedan participar, ponerle rostro a esas familias, a esas familias numerosas que hacen parte de la ciudad y que también tienen una voz y muchas cosas que decir. Entonces estaremos aquí precisamente trabajando por las familias, con este equipo Unión Familia y evidentemente con todos los concejales que estamos en esta bandera diciendo que, diciendo, perdón, que sin familia no hay sociedad, pero que con familia podemos recuperar los valores y principios. Y Medellín, Antioquia han sido abanderados de esto. En medio de las dificultades actuales, nada trae más esperanza a la sociedad que familias unidas. Que realmente sean fermento de la sociedad que estamos buscando. Por eso vale la pena luchar por la familia y seguir trabajando por el bien de la misma.